La noticia de que 12 enfogueros habían sido seleccionados como los dos mejores atletas del mundo en el año que termina, el cubano volador Miguel Ángel López y Melisa Vargas, quien compite por Turquía, además de que Dyrto Fernández Cabrera, metodólogo de bolivor en la provincia, fuera seleccionado como mejor árbitro nacional, resulta un reconocimiento al trabajo como entrenador de Julio Fernández. Los tres galardonados de una u otra forma recibieron las enseñanzas de ese gran entrenador, desaparecido físicamente hace poco más de un mes. y que todavía se cosechan los frutos de sus enseñanzas. Para premios de él, tres hijos de él, salen como los mejores dos del mundo y uno del país. En el caso mío como mejor árbitro de Cuba y los dos atletas mejores del mundo, es el desarrollo del bolivor que transmitió tantos años Julio como precursor en la jornada del educador y la enseñanza de esos dos atletas y sus entrenadores que son fundamentales. Mejor no pudo ser el cierre de la primera edición del torneo de bolivor Julio César Fernández Gutiérrez en memoria, efectuada en reconocimiento al maestro de maestros y que sus organizadores en el territorio ya están pensando para la segunda edición darle carácter nacional y por qué no, en un futuro no lejano, internacional. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.